¡Mierda! ¿Cómo has podido escapar? Al parecer, Nadine lo tiró de un quinto piso. ¿Y sobrevivió? Dios. Menuda potra tiene ese tío. La tuve al costado vigilada. No por short line. No por short line. Si, es que es mejor no suele estimarlo. Pero tampoco hace falta glorificarlos. Dios, ¡qué poco! ¡Vamos! ¡Vamos!